Juan Reynoso, entrenador de Cruz Azul, dedicó el pase a cienfinales de su equipo a los aficionados de Closet que habían estado escondidos y con el triunfo sobre Toluca asomaron la cabeza. Hubiéramos querido resolver la eliminatoria de otra forma, pero la verdad Toluca en ambos partidos jugó a tope, fue un más que digno rival, le decía ahorita a Hernán que lo felicitaba, que estaba para cualquiera de los dos. Yo no puedo ser también iluso en pensar que ellos también en algún momento estuvieron cerca de hacernos el segundo y eso es parte del juego. Más allá que sacamos mucha ventaja en puntos, sabemos que es otro momento y ese momento necesitamos de todos los azules, de los que no querían estar y hoy están. Le decía previo al partido, hemos hecho salida a muchos del Closet, esos aficionados azules que estaban un poquito tristes y desanimados, hoy nos están apoyando y necesitamos de todo para la siguiente eliminatoria. Esa parte que hay que felicitar porque este equipo les está transmitiendo y ellos están captando el video. El entrenador subrayó que nunca subestimó al Toluca, un equipo que los llevó a tope y que bien pudo inclinar la eliminatoria para su lado. Ni subestimamos a Toluca ni lo sobrevaloramos. Jugamos el partido que nosotros como cuerpo técnico habíamos visualizado y creo que incluso tuvimos mejor performance en Toluca que hoy. Pero bueno, hoy necesitamos ganar y el equipo ganó. Esa parte también hay que valorar porque a veces los equipos juegan muy bien y no terminan ganando. Para terminar, Reynoso resaltó la sangre caliente de sus muchachos que hicieron ver a la máquina como lo que es, un equipo ganador. No, lo celebramos con mesura, es un pasito más. Me deja tranquilo porque terminamos calientitos el miércoles. Los muchachos con ya querer jugar la vuelta y hoy salieron queriendo jugar esa vuelta. Esa parte me deja tranquilo porque no es fácil mantener la calma. Es más sencillo precipitarte, tomar malas decisiones. Y hoy el equipo lo fue a buscar, lo peleó y a Dios gracias lo encontró. Creo que eso simboliza todo el esfuerzo y todos estos tres días de adrenalina pura que lo terminaron no solo los once, sino los cinco que entraron y el resto que no pudo entrar con una adrenalina y transmitiendo esa energía de equipo ganador.